Imelda Romero Porto, de 74 años de edad y madre del cantautor Peter Manjarres, conocido como el Caballero del Vallenato, falleció la madrugada de este miércoles en Valledupar, Cesar. La señora Romero venía luchando desde hace un par de años contra el cáncer de colon que la tenía en delicado estado de salud. Precisamente durante todo ese tiempo contó con la presencia y apoyo de su hijo Peter Manjarres en el proceso de convalescencia. Además de Peter, Imelda Porto tuvo otros dos hijos, uno de ellos ya fallecido. Durante el carnaval de Barranquilla, el músico había tenido una polémica con uno de sus colegas al que le pidió el favor que le cediera el turno para él poder terminar más temprano en el concierto y así viajar hasta Valledupar para poder ver a su madre. Ante esa negativa, a Peter no le quedó más remedio que cantar en el horario estipulado y salir más tarde para ver a su mamá. Al final, se supo que fue el cantante Diego Daza el que se negó a la petición. Aquí se lo trajo, se va a morir esta señora, se va a morir, se va a morir. Se va a morir, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya, se acabaron. ¡Gracias! Moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia